El paro docente decretado a nivel nacional por los gremios de los maestros tuvo alto acatamiento en las escuelas públicas de nuestra provincia. Fue decisivo en la evaluación del impacto a la medida de fuerza, la adhesión del sindicato de mayor cantidad de afiliados, ATEP, y también el gremio que agrupa a los profesores de las escuelas medias, es decir, APEM. En los establecimientos, el acatamiento fue más alto de los esperados, con pocos padres llevando a sus hijos tal vez desinformados ante la medida de fuerza. Sí, el acatamiento acá en la provincia de Tucumán prácticamente un 100%, hemos recorrido tanto las escuelas de capital como las del interior, bueno, el acatamiento es totalmente un 100%. Así que bueno, aclaramos a la comunidad, bueno, esto tiene que ver con una lucha gremial que estamos planteando, y en primer lugar en defensa de la escuela pública. Y bueno, como de público conocimiento, el paro es convocado a nivel nacional por la CETERA, nosotros somos entidades de base de la CETERA, justamente nuestro secretario general es miembro de la Junta Ejecutiva, y en este momento están viajando a la capital federal para representar Tucumán con un grupo importante de docentes. Por su parte, en los colegios privados, el acatamiento fue dispar. Desde SADOP se ratificó la adhesión a la medida de fuerza en reclamo de una paritaria nacional, considerando que este sector está más expuesto a las presiones para dictar clases de cualquier manera. En Tucumán, el paro se vivió sin movilización durante la mañana, aunque se espera que sectores más radicalizados realicen protestas en diversos espacios públicos. Por lo pronto se espera la concurrencia a la Marcha Nacional Docente, prevista para mañana a las 15 en Plaza de Mayo. Bueno, nosotros, como parte del sector privado, hemos tenido una situación un poco heterogénea. Yo te diría que en los colegios se llegaron al 50% y en otros hubo paros parciales de los compañeros, porque nuestra relación laboral muchas veces deja al docente expuesto a las presiones del empleador. Entonces, es muy difícil llevar adelante medidas de fuerzas que sean totales en el sector privado. Sin embargo, el acatamiento que hemos tenido para nosotros es significativo. Habla del convencimiento de muchos compañeros en la acción que estamos llevando adelante. Y también nuestra preocupación, nuestro desagrado por la actitud de los empleadores que presionan para que no se haga paro, porque estamos hablando de instituciones educativas donde se enseñan valores, donde se enseñan principios. Bueno, pero nosotros no nos quedamos simplemente con estas reflexiones, porque un equipo de División Noticias ha salido a la calle, ha realizado un recorrido por algunos establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Y como se observa en estas imágenes, el acatamiento ha sido dispar, porque independientemente del gremio que los nuclea, algunos docentes decidieron hoy dictar clases con absoluta normalidad y allí están ingresando los nenitos a la escuela, mientras que otros se han adherido a la medida de fuerza. Con los alumnos sucedió algo similar. Algunos padres resolvieron enviar a sus hijos a las escuelas, en cambio otros prefirieron ante la incertidumbre que los chicos no concurran a los locales escolares. Cabe recordar que este paro se va a repetir mañana con la misma modalidad en todos los niveles de la educación.